¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y este es mi Instagram al cuadrado y pues hice una encuesta con respecto a la tarjeta de crédito Scotiabank Travel World Elite que te cobra 6 mil pesos de anualidad, el primer año totalmente gratis y ganó que si la solicitara. Como saben Scotiabank no es mi banco favorito, es un banco con el cual he sufrido por mi crédito hipotecario y algunas otras cosas. Un seguro que me metieron y demás, ¿no? Pero pues va, vamos a probarlo por ustedes, vamos a ver qué onda con esta tarjeta y pues solamente espero que valga la pena. Si me gusta y a lo mejor Scotiabank mejora su relación conmigo con esta tarjeta pues la mantendré al menos este primer año y ya si me encanta la dejo, ¿no? Pero aquí está, tarjeta de crédito, obtén 500 pesos para tus próximas vacaciones de verano. Scotiabank Scotiabank Travel con una línea de crédito de 266 mil 200 pesos que sería mi línea de crédito más alta. Vamos a picarla y vamos a asegurar que nos den esa anualidad gratis el primer año. Obtene en minutos una tarjeta de crédito con 266 mil 200 pesos de línea. Oferta disponible hasta el 30 de junio. Paga 6 meses sin interés y defiende todas tus compras que hagas durante los primeros 45 días de tu tarjeta. Promociones Scotiabank Select, descuentos en hoteles, vuelos, paquetes turísticos y más. Te recompensamos en cada compra. Scotiabank Rewards Plus te da puntos para cambiarlos por productos y experiencias. Y listo. Ok, vamos a continuar. Aviso de privacidad y más. Entonces vamos a darle, me interesa. Y vamos a ver qué show con esto. Dándole clic ahí a la oferta, me sale Scotiabank Travel World Elite. Anualidad 5999, tasa de interés 43.49, cat sin IVA. Y puedo pedir mi línea variable desde 7 mil pesos hasta 266 mil pesos. También me sale la Scotiabank Travel Platinum Visa. Ok, Slangware Elite, la Platinum con 2.640 pesos de anualidad. 47.74 pesos, digo, por ciento de tasa de interés. Cat sin IVA. Scotiabank Travel Oro con una anualidad de 1.150. Mi tasa de interés 67.82%, 96 de cat. Scotiabank Travel Clásica. 760 pesos de anualidad, 73%, 108%. Y la ideal anualidad sin costo, entonces hay interés 72.57, cat sin IVA 116. Esta no tiene anualidad, pero te pide un gasto mínimo de 1.500, si no esté mal. Entonces vamos a ver los beneficios. Dice que, sí, 6 meses sin interés en primeras compras. Aplican las compras realizadas en moneda nacional en cualquier comercio en los primeros 45 días. Monto mínimo de 3.000 pesos. Compra tu viaje donde quieras y págalo con tus Scotiabank Puntos. Bajo el esquema de compra y paga, bono de bienvenida y 6.000 Scotiabank Puntos. Consíguelo con un gasto mínimo de 66.400 en los primeros 3 meses. 10% de descuento en más de 150.000 hoteles en el programa Scotiabank Select. ¿Ok? Pero yo lo que quiero es que me digan que sin anualidad del primer año. Tenemos la Scotiabank Travel Platinum. Que tiene 6 meses también. Acceso a 1.200 salas VIP Launch Kit. Bueno, el otro no mencionaba eso. Compra tu viaje donde quieras y págalo con tus Scotiabank Puntos. Bajo el esquema de compra y paga, bono de bienvenida y 14.400 Scotiabank Puntos. Disfruta automáticamente el programa de lealtad en establecimientos seleccionados. ¿Ok? Y porque eso no lo tiene la World Elite. Y la Travel Oro. Te bonificamos la primera anualidad. Esto no viene en la Scotiabank Travel World Elite. Entonces no la voy a solicitar ahorita. Pensé que si me la habían ofrecido con la primera anualidad. Se va a activar la tarjeta de crédito en los primeros 20 días hábiles. Posteriormente a la partida del crédito. 6 meses de interés también. Compra tu viaje donde quieras y paga los Scotiabank Puntos. Aprovecha descuentos y promociones. Bueno y bienvenida a los 12.000 Scotiabank Puntos. Disfruta automáticamente el programa de lealtad en Scotiabank Puntos. Ok. La Scotiabank Travel Clásica. 760 pesos de anualidad. Te bonificamos la primera anualidad. Se va a activar la tarjeta en los primeros 20 días. 6 meses de interés. Compra tu viaje donde quieras. Aprovecha descuentos y promociones. Disfruta automáticamente el programa de lealtad en Scotiabank Puntos. ¿Qué rayos? A mí me habían dicho que si me iban a regalar la anualidad. Pero pues aquí no está. Y si no está, pues no la pido. 6 meses de interés sin costo de anualidad. Sin comisión por disposición de efectivo. Wow. Eso está bueno. Beneficios personalizables entre el programa de mes sin interés y el programa de recompensas. Ok. Yo quería la World Elite. Pero pues si no me van a regalar la primera anualidad. Lo siento, pero no la quiero. Me habían dicho que si me la iban a regalar. Ay, mi escucha. Te estaba dando la oportunidad de solicitarla. De darme esa primera anualidad y solicitarla. Pero no quieres. Entonces no. No muchachos. Lo siento. No la voy a solicitar. La verdad es que la Platinum, la Oro y la demás no me interesa. La Oro aunque me regrese en la anualidad. Nada. Entonces prácticamente así nos vamos a quedar con este videíto. Sé que ganamos. Pero pensé que me iban a bonificar la anualidad. Pues ni modo muchachos. Les mando un muy fuerte abrazo. Un besote. Hasta aquí. Aún se dejé el videíto. Y pues vamos a seguir buscando la HCBC viva. Soy Archislas. Esto es Mr. Marcuadrado. Bye, bye. Chau. 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 Chau.